Una vez más Los hermanos Rojas Joaquín y Víctor Disponiendo por Kelly Víctor Tuxpa Muñeca ¿Por quién estás en esquiva, muñeca? Muñeca ¿Por qué es que te portas así? Muñeca ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? Muñeca ¿Por qué es que te portas así? Esquiva Ayer Me dijiste que mañana Mañana Que pasado, que pasado Y así Se fue toda la semana Y yo Y yo Esperando, esperando No sé por qué Tú te portas tan esquiva Porque, porque Tú te portas tan esquiva Dile por qué Tú te portas tan esquiva Porque, porque Tú te portas tan esquiva Esquiva Para que lo escuche, Agustín Durán, el famosísimo Chambuco, en Brooklyn, Tiocho Y esto si esta bueno, oye, oye, oye Para que lo baile, Estefany, La Secre, y la Pequeña Nachelli ¡Muñeca! ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? ¡Muñeca! ¿Por qué es que te portas así? ¡Muñeca! ¿Por qué eres tan esquiva, muñeca? ¡Muñeca! ¿Por qué es que te portas así? ¡Esquiva! Si en un mes, pasa y no te decides Te siento, que será mi desengaño Y entonces, mi alma se torna en llanto Y tú, pagarás por lo que dices No sé por qué, no te portas tan esquiva ¿Por qué, por qué? No te portas tan esquiva Y para la princesa, María Azucena y David Sánchez Allá en Connecticut, su bonito, cannabis Y la famosísima Yayita ¡Muñeca! Y la famosísima Yayita ¡Muñeca! ¡Muñeca! Y la famosísima Yayita